Hoy se fue mi amor, muy de madrugada Hoy se fue mi amor, muy de madrugada Poco pude hacer, pa' que se quedara Hoy recuerdo el día en que me decía que me quería Y que mi amor por nada en el mundo lo dejaría Hoy se fue mi amor, muy de madrugada Hoy se fue mi amor, muy de madrugada Poco pude hacer, pa' que se quedara Hoy recuerdo el día en que me decía que me quería Y que mi amor por nada en el mundo lo dejaría Hoy se fue mi amor, muy de madrugada ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo sé que algún día tiene que volver Hoy se fue mi amor, muy de madrugada Poco pude hacer, pa' que se quedara Hoy recuerdo el día en que me decía que me quería Y que mi amor por nada en el mundo lo dejaría Hoy se fue mi amor, muy de madrugada ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo sé que algún día tiene que volver ¡Cumbia sabrosa! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo sé que algún día tiene que volver ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo sé que algún día tiene que volver ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo sé que algún día tiene que volver ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo sé que algún día tiene que volver